Soy Griselda Triana. Griselda Triana, viuda del periodista mexicano Javier Valdés, especializado en narcotráfico, denunció el miércoles haber sido víctima de intento de espionaje por parte del gobierno. No soy ni criminal ni terrorista, pero he sido objeto de espionaje por el hecho de ser la compañera de Javier. Según Triana, el espionaje se habría realizado con un software conocido como Pegasus, probablemente con la intención de desvirtuar las investigaciones del asesinato de su esposo o porque pensaban que tenía información. El programa es vendido por la firma israelí NSO Group y solo se comercializa a gobiernos con el fin de combatir a la delincuencia. El caso se suma a una ola de denuncias hechas por activistas y periodistas que aseguran haber sido espiados por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, quien negó las acusaciones en 2017. Se abrió una investigación en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión que, según activistas, no ha tenido avances. En tanto que los perpetradores del espionaje con Pegasus sigan prófugos de la justicia, no enfrenten la justicia, las víctimas de Pegasus, conocidas y no conocidas, siguen vulnerables a la extorsión, al chantaje, a los ataques. Javier Valdés, colaborador de la AFP y cofundador del Semanario de Río 12, fue asesinado a balazos a plena luz del día el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Su asesinato fue uno de los casos más emblemáticos de agresiones contra la prensa en México en el gobierno de Peña Nieto.